El presidente del Consejo Municipal de Valledupar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento del concurso de méritos para la elección del personero municipal de Valledupar para el periodo 2020-2024, procede a realizar la publicación del listado preliminar de admitidos e inadmitidos, con base en el informe sobre verificación de requisitos de inscripción y causales de inadmisión adelantado por el operador del proceso de selección, Corporación Universitaria de la Costa CUD. La lista de admitido es la siguiente. Adriana Victoria Valverde Vega, Alfonso Campo Martínez, Álvaro José Fuente Linero, Ana Elena Palomino Vides, Ana María Martínez Ochoa, André Felipe Maya López, André Ricardo Acero Chacón, Ángel Francisco Peña Arrieta, Vladimir José Flores Castilla, Carlos Alberto Vides Palomino, Carlos César Silva Araujo, Carmen Judit Ardila Daza, Cicerón Maestre Vega, Ciro Pérez Escalante, Diego Augusto Romero Daza, Dubie Río Botello, Edilberto Daza Sanguino, Edwin Alfredo Amaya Fuentes, Eliana Patricia Páez Romero, Emma Yuselis Molina Royce, Emilio José Medina Noriega, Fabián José Arzuaga Vergara, Fabi José Mendoza Méndez, Freddy Alberto Socarrás Herrera, Gloria Andrea Castillo Amado, Héctor José Carrillo Saavedra, Heiner Evelio Carrello Sánchez, Holman Hernández Fidia Sanabria, Jesús Alberto Niebles Garzón y Jesús David Rivero Noches. Siete fueron inadmitidos por la Corporación Universitaria de la Costa Encargada de Escoger al Personero Municipal.